Y de nuevo, el señor novedad de producciones, para que lo bailen bien bonito, allá en los Estados Unidos, rico. Me casé desesperado con esta linda guambrita, pensando que ha de ser bueno y vivir siempre tranquilo, pensando que ha de ser bueno y vivir siempre tranquilo. Ahora vivo yo amargado con esta mujer ingrata, cuánto tiempo me ha metido hasta ser yo su marido. Mientras uno se trabaja, ella me anda traicionando, mientras uno se trabaja, ella me anda traicionando. ¿Y a poco me estoy cansando? Muy pronto te iré dejando. ¿Y a poco me estoy cansando? Muy pronto te iré dejando. Y siga bailando, con las palmas arriba. Hermanía. Aránguladito, aránguladito, llegó el fiestero del Ecuador. Salsa Marta. Y en producciones, rico. Me casé desesperado con esta linda guambrita, pensando que ha de ser bueno y vivir siempre tranquilo, Ahora vivo yo amargado con esta mujer ingrata, cuánto tiempo me ha metido hasta ser yo su marido. Mientras uno se trabaja, ella me anda traicionando, mientras uno se trabaja, ella me anda traicionando. ¿Y a poco me estoy cansando? Muy pronto te iré dejando. ¿Y a poco me estoy cansando? Muy pronto te iré dejando. El señor, no me da des.